gracias gracias por estar aquí bienvenidos a sencillamente liminar les cuento que estoy aquí escribiendo mis proyectos para el área de la sala y el comedor ya le hice la limpieza súper súper extrema ya ustedes lo vieron y la verdad que me gustó mucho el resultado final bueno la decoración muy sencillita muy básica y yo creo que después de que quitamos todo el brillo de diciembre queremos una decoración más tranquila no sé es como mi percepción pero aquí en esta área todavía tengo muchos proyectos y los quiero escribir aquí con ustedes y y y y y Ya terminé de escribir todo lo que quiero hacer aquí, como les digo muchas de estas cosas sé que van a ser a largo plazo, a corto plazo, dependiendo el presupuesto que tengan en el momento, porque todo es dinero, ¿verdad? Todo es dinero y todo se necesita dinero. Bueno, lo primero que tengo como meta es la pared que ya ustedes saben, esta, esa pared del comedor no tiene nada y la verdad estoy entre el papel tapiz o las piedras o esas baldosas tipo piedras. No me suena la pared toda de espejo, aunque para mí sería la mejor idea y eso se ve que hermoso, una pared de espejos. Pero no me suena porque siento que puede ser peligroso para las niñas en el sentido de que, como les digo siempre, este es un comedor funcional, aquí comemos, aquí mira que yo estoy escribiendo y esa parte de allá pues también se usa. Entonces me daría como cosita que con esa pasadera pues se vaya a partir un vidrio, aunque lo que tenía en mente no era un vidrio todo, sino como cuadritos, eso se ve súper lindo. Pero bueno, entonces descarto esa posibilidad. Lo que más me suena es la piedra, quiero una piedra súper linda para ese espacio, pero hay algo que no me suena tanto de la piedra y es que no podría cambiarla todo el tiempo con esa misma piedra, no sé. Yo soy de mucho cambiar, entonces no sé. El papel tapiz también me parece una excelente opción porque también lo puedo quitar, lo puedo reemplazar por un diseño que más me guste. En fin, esa pared necesita algo y estoy en un dilema porque no sé qué ponerle allí. Y luego de que le ponga lo que es, no sé si ponerle un espejo o unos cuadros. Estoy así. Sí tengo muy claro que en esa pared que ustedes están viendo ahí, en ese espacio, ahí voy a estar colocando dos cuadros tipo lienzo. Mi mamá los hizo y no sé si de pronto este video lo vean antes o después. No, antes sí. Este video lo van a ver antes del house tour que hice en el apartamento de mi mamá que no se lo pueden perder porque ese apartamento también está súper lindo. Ella lo dejó hermosísimo y mi mamá también le gusta la decoración. Ella estuvo comprando unos lienzos en Dollar City y le mandó a imprimir unas imágenes de Pinterest súper lindas. O sea, yo se lo voy a estar mostrando en ese video. Entonces quiero hacer esa idea de mi mamá. Comprar esos lienzos que venden en el dólar y mandarle imprimir unas imágenes que estoy buscando en Pinterest. Entonces, ahí va otro proyecto. cojines o forros. Aquí tengo los cojines, pero quiero comprarme otros. De hecho, vi unos como estilo artesanales, como con flecos o bordados, no sé, y se ven hermosos. Entonces quiero comprarme unos cojines o los forros. Entonces, necesito urgente en este lugar un reloj que iría aquí, al ladito de la puerta, que iría ahí en esa columna. Ahí está destinada esa columna para un reloj, pero no he encontrado un reloj que me guste. No sé. Y una vez encontré uno en Coral Costa, pero valía como 400 mil pesos, así que descartado. Necesito comprarme una planta artificial porque aquí, miren, bueno, ¿cuál es la idea con esta pared? La idea con esta pared es colocarle ya sea la piedra o el papel capiz. Y allá en ese rinconcito, una planta artificial. Ay, eso se va a ver hermoso, hermoso, hermoso. Pero yo no compro plantas naturales porque a mí se me mueren. No, yo tengo un mala mano para las plantas, no sé. Entonces, porque son económicas, o sea, las plantas naturales son muy económicas. Y me encantaría, me encantaría una planta natural alta, un tipo palmera. A mí las palmeras me encantan. Tuve dos palmeras hermosas y las dos se me murieron. Entonces, no sé. Pero vi unas en prismar, valen 300 mil pesos, súper naturales. O sea, son artificiales, pero son muy realistas. Y quisiera una planta de esas y comprarle su maceta. O comprarle su... Como unas canastas que se ponen abajo así bien bonitas. Ay, esa idea me encanta. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos entonces. Yo creería que me voy por lo pronto con la natural y mirar muchos videos y que ustedes me recomienden cómo se cuida. Voy a ver si me compro una palmera natural o alguna planta. Ahí a ese rincón le hace falta una planta. Aquí coloqué arreglar el teléfono fijo porque imagínense que se nos dañó. Ese teléfono fijo está nuevo, el aparato. Pero sufrió un accidente aquí en la casa del teléfono fijo. Terminó en el lavaplatos, imagínense. Mojado, bañado, nadando. Y se dañó así que lo tengo que mandar a arreglar. Y también quiero comprarme en una lengua de suegra que es una planta que son como ramitas así. Ay, esa también me encanta. Mi vecina tiene una. Está súper bonita. Y me antoje de ponerla. Ya sea aquí, miren. Ya sea ahí donde está esa que es artificial, poner la lengua de suegra ahí o al lado del sofá. Ahí al lado del sofá también hace falta una planta. Ya sea artificial o natural, pero hace falta una planta. Y creo que termino. Y creo que termino. Es un espacio que me encanta. A mí sale mi comedor a mí. Estuve a punto de vender este comedor. Gracias a Dios que no lo vendí. Pensé que no me iba a caber, pero sí me cubo. Y me encanta cómo se ve en el apartamento. Y creo que se va a ver mucho, mucho más lindo con todas estas cositas cuando las llegue a comprar con el favor de Dios. Esto es poco a poco. Ya gracias a Dios estoy en mi casa. Nadie me va a sacar de aquí por ahora. Solamente que la voluntad de Dios sea diferente a la mía. Y yo creo que poco a poco, poco a poco, voy cumpliendo estas metas, estos sueños que tengo. Y bueno, si tienes de pronto alguna sugerencia para esta área. Que a mí me encanta cómo se ve. Pero si imaginan cuando le haga lo que estoy diciendo yo ahora, cómo se va a ver de bonito. Si tienes alguna otra sugerencia, déjamelo por debajo en los comentarios. Yo espero que te sirvan muchísimo mis videos de motivación, de limpieza, de organización, de decoración, para que tengas tu hogar más bonito de lo que está ahora en este 2023. Gracias, gracias por estar aquí. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.